Y no le encuentro... Hay problema entre Ursera y Pernia acá. Con Ursera, con mucha bronca. Bueno, evidentemente la de Pernia se suma también al funcionamiento que no encuentra. Y bueno, evidentemente se encontraron en pista. A ver, está Ursera, Nicolás. Sí, está hablando con Rodolfo Esferoni. Ahí lo vemos, el asistente de Pernia. Bueno, en un rato estamos, en un rato estamos. Cuando se calme estamos, hijo. Estamos con la clasificación. Ursera es el que domina, justamente aquí lo tenemos en primer plano. García está segundo. Santero es el tercero. Oculovich está en la cuarta ubicación. ¿Qué fue lo que pasó con Pernia? Porque no vimos, en realidad. Estaban acá charlando. ¿Qué fue lo que pasó? No, no sé. Me encaró con el auto cuando venía entrando a la técnica. Algo que nunca hubiese pensado que podía pasar. Veníamos con chicos que trabajan en la categoría charlando y casi nos pisó. Ursera. Bueno, pero en pista pasó algo. Recién comentaba Manu Ursera una situación rara en el parque cerrado. No, yo entré, venía caliente de Corazilica, entré a la técnica con el auto y justo que doblo la curva en la entrada de la técnica, Manu venía, salía caminando con, creo, con un muchacho de la CTC. Y nada, cuando me aparecieron adelante del auto, obviamente él se tuvo que correr. Yo venía entrando a la técnica por la entrada, no es que lo encaré a Manu. Manu lo enganché justo que venía cruzando por el medio y no pasó nada. Gracias. Bueno, está claro, no pasó nada en la pista, un malentendido en la técnica y seguramente se van a calmar o no. Claro, entró a la técnica, sale del galpón, hace una U y evidentemente se han encontrado a Ursera y parte del equipo de la Rauri. Entonces, entiendo... Me da la impresión que venía caliente. Sí, 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 bueno, eso ni hablar. Que quizás ingresó a mayor velocidad del habitual. Claro. Fijate que hasta tiene problemas para sacarse los cinturones. Sí, sí, fue el portazo que ya vimos, ¿no? Claro. Pero se le fueron sumando temas, digamos. Claro, pero uno mirando el intercambio, por ahí podía pasar que se habían encontrado en pista, que se habían molestado, ¿no? Pero bueno, es un malentendido en la zona de la técnica y ya está aclarado. Les comentamos que fue citado por los comisarios deportivos Leonel Pernia para que vaya justamente al camión de la CDA. A ver, Nico. Te llamaron los comisarios. ¿Qué nos podés contar? No, porque se dio el episodio con el Manu que yo vengo entrando y él venía saliendo por la entrada. Y yo vengo entrando caliente de clasificación y en ningún momento, obviamente, le tiro el auto encima. Yo con Manu somos amigos. Sí vi que venía saliendo y se frenó y yo pasé con el auto. Ni siquiera a más velocidad de lo que puedo transitar en los boxes. Y después, bueno, sí estuve mal en acelerar el auto en la entrada de los boxes. Estoy caliente, estoy caliente. Entiéndanme, yo vivo de esto. Hacemos un esfuerzo enorme. Yo vivo de los resultados. Y hace varios meses que vengo corriendo con nada. Entonces, bueno, eso es lo que pasó después de la clasificación. Perdí la cabeza. No me gusta la situación como la estamos pasando. No tengo para pelear a nadie. Y es lógica la calentura. ¿Los comisarios te dijeron algo? No sé, ¿te van a sancionar? ¿No te van a sancionar? ¿Va a pasar algo? No, no, no. Obviamente es la primera vez que entro caliente así ahí a la técnica. Le pido disculpas a todos los que estaban ahí adentro porque en ese momento no me di cuenta, ¿no? Que estaban ahí y bueno, adentro del galpón obviamente hace un ruido muy grande el motor. Y nada, eso solamente. Obviamente que me dijeron que no lo puedo hacer y lo entiendo. Tienen razón en eso. Leo Pernía. Bueno, perfecto. Perfecto lo de Leo Pernía. Reconociendo que se equivocó, perdí la cabeza. Aquí está el momento donde por eso fue llamado al comisariato deportivo. Y bueno, lo dijimos en un primer momento. Tiene que ver con el resultado que no encuentra. No encuentra el rendimiento y bueno, obviamente que no es justificable. Pero bueno, bien por Leo que lo entiende y que pide disculpas. Veremos qué deciden los comisarios. Dale, Daniel.